Hola, somos Loncha y Teresa, su mami. Somos de Badajoz y queremos daros las gracias por participar en el evento deportivo, un evento solidario. Muchísimas gracias de parte de toda la familia Red y desde Badajoz, un beso muy fuerte, que nos hemos dado un golpe. Adiós. Buenas noches, soy Gerardo, el papá de Silvia, que tiene el síndrome de Red. Yo soy Ana, su mamá, y os queremos agradecer mucho vuestra participación en la Másfer, en nuestro nombre y en el nombre de la asociación. Adiós. Hola, somos Sofía y Beni. Sofía tiene 14 años y síndrome de Red. Desde Asturias, gracias por uniros a nuestra guerra. Hola a todos, somos la familia Pulido. Este es Carlitos y yo soy Juan Carlos. Yo soy Mariola. Y este niño es un síndrome de Red. Increíble, lo raro dentro de lo raro. Queremos agradecer vuestro pedaleo porque nos da esperanza y mucho ánimo. ¡Vamos a por ellos! Hola, soy Araceli y esta es mi hija Alba. Vivimos en Jerez. Así que desde aquí os mandamos mucha fuerza, muchos besitos y a pedalear, pedalear. Muchos besitos. Hola, soy María José, mamá de María José. Una niña con síndrome de Red que tiene 18 años. Vivimos en Granada. Y desde aquí queremos agradecer a toda la gente de Valladolid por su apoyo. Muchas gracias. Hola, somos Nuria, Luis y Lucía. Esta es nuestra niña Red. Somos de Valladolid. Y estamos encantados de que nos ayudéis con vuestra Masterclass. Esperemos que paséis un día inolvidable. Y aquí os presentamos a nuestra niña. ¡Ánimo! Yo pedalea. ¡Un beso a todos! Hola, yo soy María. Hola, yo soy Víctor. Y esta es nuestra niña bonita África. Síndrome de Red, con casi tres añitos. Somos de un pueblecito pequeñito de Zamora. Y estamos encantados de que pedaleáis por esta causa. Muchas gracias, ánimo y que paséis muy buen día. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, soy Toñi. Ella es Marina, tiene 8 años y vivimos en Almería. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Carmen. Yo soy Juan. Y aquí os presentamos a María. María tiene el síndrome de Red y tiene 27 años. Vivimos aquí en Valladolid y estamos muy agradecidos del esfuerzo que estáis haciendo con esta Master. Chicos, la Asociación del Síndrome de Red os agradece vuestro esfuerzo y nosotros también. ¡Venga, a pedalear fuerte! ¡Adiós! Hola, soy Vicente, el papá de Irene, una niña red. Nosotros nos estamos preparando para acompañaros para el año que viene. Oye, muchas gracias por vuestra ayuda y vuestro apoyo. Un beso. Hola, soy Iván, el papá de Lara. Lara tiene 5 años y síndrome de Red. Y desde Cantabrio os queremos mandar un saludo muy fuerte y mucho ánimo en esta Masterclass de Cycling. ¡Fuerza! Y por supuesto, desde CEDEO, Covareza, Valladolid, ella es Sara, tiene 16 años, yo me llamo Chus y soy su mamá. Muchas gracias a todos por estar aquí y a pedalear. ¡Ánimo, chicos! Asociación Española de Síndrome de Red. Una gran familia. ¡Fuerza! 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 Gracias.